Arrancan los competidores, la partida un poco mala para el 3 Galán, se queda en el último lugar, salta rápidamente Gran Unión, a tomar el primer lugar, ataca por el centro Bridologis, se acomoda en el segundo, en el tercero Isco, en el cuarto aparece Rojo Grande, en el quinto intenta meterse en la pelea Horóscopo, más atrás se viene quedando Sundon Kid, en el penúltimo estales en parte Malheim, mientras que Galán está en la última colocación, domina Gran Unión, pero ya viene a buscarlo el tordillo Bridologis por la parte externa y trata de emparejarlo, en el tercero aparece Rojo Grande, en el cuarto Isco, en el quinto intenta movilizarse Horóscopo, en el sexto por dentro está Sundon Kid, tratando de buscar un pase, más atrás aparece Tenma y Heil, mientras que el 3 Galán continúa último, 23 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Bridologis está en punta, ataca Isco desde el fondo, el que se mueve bien por la parte externa, Sundon Kid, viene pasando el cuarto, hace lo propio por la parte externa, el caballo Horóscopo, Bridologis está en punta, Isco por la parte externa y Horóscopo, y también Sundon Kid se une a la pelea cuando ingresan ya a la recta final de Gostrim para Horóscopo, pasó a la punta, Isco por la parte externa y Sundon Kid se lanza en firme por la parte externa de la cancha, Horóscopo está adelante con Jesús Río, insiste por la parte externa de la cancha, Sundon Kid, Sundon Kid a medio cuerpo, Sundon Kid a pescueso, inmanso con Jaramillo, ganó Sundon Kid, segundo Horóscopo, tercero Isco, cuarto para Bridologis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!